El fiscal Patricio Lugones pidió a Marcelo Coraza vuelva a prisión. Marcelo Coraza fue liberado de prisión el lunes sin la causa en la que está siendo investigado por corrupción de menores. Sin embargo, el fiscal, Patricio Lugones, apeló la decisión del juez y pidió que continúe en prisión preventiva. El productor de Telefra y ganador de la primera edición de Gran Hermano en el 2001 continúa imputado en la causa aunque la justicia haya ordenado el procesamiento sin prisión preventiva, por lo que sigue procesado. Coraza fue acusado bajo el título de autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas. Luego de un par de semanas en prisión, la justicia dispuso su inmediata libertad, una decisión que apeló el fiscal. El productor estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde el pasado 23 de marzo, fecha en la que fue trasladado junto a los otros tres detenidos que tiene la causa. Por ahora, el expediente está a cargo del juez, Javier Sánchez Sarmiento, y del fiscal, Patricio Lugones. Tras haber salido de prisión y mientras estaba por llegar a la cárcel, Marcelo Coraza fue entrevistado por intrusos durante unos breves segundos. Ante los micrófonos de América Televisión, el productor de Telefri alcanzó a decir, no sé qué voy a hacer ahora. No se lo deseo a nadie lo que me pasó a mí, chicos. Después, agregó, la pase muy mal, soy inocente, está claro que soy inocente. No puedo hablar por ahora. Por el momento hay que esperar para ver si la apelación del fiscal tiene efecto. No está de más aclarar que aún Marcelo Coraza no ha sido absuelto de la causa, sino que va a continuar el proceso legal fuera de la prisión de Ezeiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!